¿Qué es la institución educativa? Y en una segunda instancia colaborar con las fuerzas y con el municipio por la comunidad. Así que en este momento, bueno, nos toca tomar no solo la actividad pedagógica para organizarla para los estudiantes, sino también la posibilidad de que los profes de laboratorio tomaran cartas en el asunto, pudiéramos disponer del espacio para trabajar y, bueno, ponernos manos a la obra. Digo, en manos a la obra y por ahí resaltamos un poco la nota que poníamos en la mañana de hoy con respecto también al voluntariado de los profes, con dedicación full. Bueno, y por ahí con lo que se necesita en un momento donde estamos preocupados. Sí, es un momento delicado, delicado para todos, para nuestras familias y para los que estamos trabajando en la función pública, en este caso también en el colegio. Pero bueno, muchos de los docentes que hoy están trabajando en la escuela y para la escuela desde su casa, se han puesto, han tomado realmente cartas en el asunto y se han puesto a la altura de las circunstancias. Es muy difícil organizar una escuela con semejante cantidad de estudiantes, tenemos mil, no es lo mismo que una escuela común que tiene 300 o 400 estudiantes. Los preceptores, los docentes se han puesto en contacto con la mayoría de los estudiantes, se han puesto a buscar material para que trabajen. O sea, en las cuestiones pedagógicas, sí, la Vicedirección ha tomado, a través de Claudia Gaitán, la aposta en esto y se ha encargado de organizar los lineamientos de trabajo para los próximos días. Y en cuanto a las cuestiones más macro, lo que es funcionamiento del comedor, coordinación de los docentes, coordinación del laboratorio, bueno, en este momento me toca a mí tomarlo al frente con la ayuda de Daniel Santi, que es nuestro jefe. Y, bueno, es un momento para agradecer también, no solamente para preocuparnos, sino para agradecer porque el valor de la gente con la que estamos trabajando todos los días es enorme. Así que a los docentes, al personal, a los medios, a la gente que está en la cocina, a los papás que se preocuparon y se han puesto a disposición de la escuela, un abrazo y un saludo enorme y un agradecimiento gigantesco, porque esto demuestra el tipo de comunidad que tenemos en este momento. Bueno, Carlos, como siempre, gracias. Bueno, Fer, dispuesto, ayudando en lo que haga falta. Nuestro teléfono está abierto para la gente, para la comunidad, para las dudas. Así que, bueno, a trabajar, a aguantar, a cuidar a los nuestros más íntimos, también, que es nuestra responsabilidad, y hacer caso. Este es un momento para hacer caso, para obedecer las órdenes. No es broma lo que está pasando, y es momento de asumir el rol que nos toca a cada uno en la sociedad. Así que, a cuidarnos entre todos, y, bueno, ojalá que cuando salgamos de esto quede solamente un recuerdo del mal momento vivido, pero de lo positivo que fue que la comunidad se ponga a trabajar por ella misma. Muchas gracias. Gracias.